y muy buenas gente de youtube acá nos encontramos en un nuevo vídeo de stumble guys y este día de hoy vamos a jugar con la skin del samurai de calidad rara y antes de echarnos lo que es nuestra primera partida del vídeo quiero que sepan que me falta nada más una sola skin común así que se viene pronto un tick tock citó ahí enseñando que ya tengo todas las esquinas comunes solamente me falta este minero aquí y ahora sí vamos a echarnos la primera partida de este vídeo bueno pues acá estamos esperando lo que es el primer mapa de esta primera partida recuerdan que son dos partidas por cada vídeo y nos toca hay que activar modo tryhard no sé por qué tengo mal pila soy sincero vale qué buena qué buena qué buena qué buena qué buena qué buena qué bien que se la han jugado todos por mí qué buena esa ha sido muy buena ahí está el bug solucionado con la grabadora no me pregunten qué ocurrió estaba intentando sacar una captura de miniatura no puedo creer que llegue el último no puedo creer que llegue el último de verdad bueno pues me tocó esperéis a ver si puedo llegar a confiar en mis habilidades de pro no 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 dale dale y me caigo por esa grietecita tan pequeña amigo mira que pro tip mira que pro tip no igual no llego 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 que buena no 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 mira dónde están amigo mira dónde están no no qué mala voy a sacar miniatura nada va vaya efe y la ganó un cristiano ronaldo bueno pues después de solucionar unos cuantos temas de la ya estoy acá recién jugando la segunda partida a ver a ver qué nos sale hoy el mapa de las pelotillas el mapa de las pelotillas gente el mapa de las pelotillas hola uy como me hubiese gustado darte un puñetazo vieron como le dio a ese vieron como le dio el martillo a ese pibe pregunto eh ojo nah y lo tiro pobrecito pobrecito mira este ah ah ok lo confirmo soy un tonto esta partida no existe ahora sí segunda partida segunda partida del vídeo así que a ver qué mapa nos sale vamos a ver vamos a ver vamos a ver mapa de los tronquitos vamos a hacer aquí unos buenos pro tips todavía estoy medio labiado después voy a tener que arreglar esto eh porque esto para mí no me agrada vale qué buena ojo 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 uuuh salvadita proti llego 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 qué buena y nos clasificamos súper de sobra voy a hacer aquí una miniatura y ya vuelvo bueno voy a hacer otra por cuarta vez la miniatura que no sé qué me está pasando con la miniatura acá estamos para apreciar lo que es el mapa de la segunda ronda a ver qué sale a ver qué sale a ver qué sale ok ok ojo 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 mira eso mira eso mira eso mira eso qué ola vale bien un doblete al menos al menos un doblete al menos un doblete no 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 que nos meten en el descuento que íbamos ganando 3-0 mira 4-1 perfecto venga uy 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 por aquí vamos por aquí vamos por aquí mira proti 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 a ver 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 aquí viene cristiano cristiano voy a dejar que mis compas metan golazo golazo amigo que golazo me hice que mal que no se vio en cámara le hubiese gustado un montonazo mira mira entra golazo no amigo que golazo me hice a ver a ver nada otra vez este mapa no me están jodiendo un montonazo que me tocó otra vez este mapa nada que mal porque ese protip a ver no me tiro yo solo me tiro dale dale esto me lleva esto me lleva nada mejor no me confío a ver qué bien qué bien qué bien qué bien qué bien que me estoy salvando mira cómo estoy salvando mira mira este protip mira este protip a bailar a bailar de la forma que hay que bailar vale perfecto